Malos días para todos, una mierda de mañana, Chile queda eliminado de la Copa América de mano de un empate de 0 a 0 versus Canadá. Algunos podrían jugar lo que fue el árbitro, otro en el Juego de Chile, otro a Gareca, pero para eso estamos bien, para hablar un poco de fútbol y no de fútbol también. Felipe, ¿tus sensaciones de que Chile ya no está en Copa América? Sí, indignación, pena, rabia, con el árbitro, con el Juego de Chile, con la Conmebol, con la NFP, en verdad con todo, fue como dijiste tú, una mañana de mierda. No le pregunten a MDC sobre el video contra Paraguay, que dijimos muchas cosas que no pasaron y triste, pero estamos aquí. Sí. Bueno, a partir Chile tenía que salir a buscar la victoria, y con una roja tempranera, se ve muy perjudicado en el juego, una doble amarilla a Abril Suazo, que el primer foul fue alrededor de los 10 minutos, y el segundo una amarilla inventada por Roldán, que lo dijo Mauo Valdivia, que cagamos antes de jugar. Pero bueno, preguntarles para ustedes, ¿era roja? Por ninguna parte del mundo era roja la del Suazo. La primera sí era amarilla, creo. Sí. La segunda era falta, pero imposible que sea amarilla, el jugador va hacia el córner, es un desplazamiento con el cuerpo, ni siquiera una falta agresiva, que corta una jugada muy peligrosa de gol. O sea, se la inventó Roldán de no sé dónde para perjudicar a Chile, porque es así, lo hizo para perjudicar a Chile. Claro, y al principio no, venía sacando la amarilla, y después de 30 segundos, después de tantos reclamos, que es lo que criticaba Gareca a los propios jugadores chilenos, saca la amarilla, expulsa Suazo, y se acabó el sueño de poder clasificar al cuarto de final de Copa América. Yo creo que no fue el problema que haya sacado la amarilla, el problema es que no tuvo un criterio parcial, porque ese fue al minuto 28, pero en el minuto 5... Sí, yo creo que ahora también podemos hablar un poco de eso. Bueno, también tenemos la no expulsión que tuvo el jugador canadiense contra Echeverría, en donde el VAR interpreta que quería sacar el codo nomás, y lamentablemente golpea a Echeverría con fuerza, nada que decir, para mí la más clara del partido era una roja a comenzar, el jugador totalmente se desentiende de algo normal y le pega un codazo de mala leche, sinceramente, Mati. Y quedábamos con uno más, y realmente era una jugada que cambiaba todo el partido, así que no entiendo por qué, y es el segundo partido que no se le cobra roja a un jugador que juega en contra de Chile, después de ese planchazo de Pola Suazo, y siento que igual es medio sospechoso si sucede mucho. Es que, claro, o sea, bajo qué concepto no es una roja, es una jugada que no tiene nada que ver con el juego, es una jugada que es un codazo totalmente fuera de contexto, y que al final lo termina perjudicando, y no sé si es que es algo contra Chile, porque, ¿por qué tendrían algo contra Chile? Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué querrían robarle a Chile? Yo creo que quizá es algo con el equipo de CONCACAF, quizá, que son los invitados, algo con Argentina, pero aquí va de la mano también con él. Este chupete Suazo tiene más peso en la Comebol que Pilar. Total. Porque realmente es un presidente que no tiene ningún peso, ninguna validez, después te habla, te dice que quizá del Barley te pidieron la amarilla a Porto de Suazo, y esa no se sabe ni la regla, o sea, no sabe que el Bar no puede llamar por una amarilla. Entonces, en verdad es indignante, ¿por qué querrían perjudicar a Chile? Porque, no sé, vuelve Javi. Sí, eso mismo, agarraste un pelado y me ha recordado a Javi, los momentos más que los de Chile, pero nada. Y no es que pidamos que haya corrupción, ni nada, obviamente, pero... Pedir un poco de respeto. Un poco de respeto con una selección que, si bien no juega bien, ni no jugó bien, se le vio perjudicada en todos los partidos de arbitraje, si bien en el partido contra Perú, el arbitraje no fue directamente en contra de Chile, fue un arbitraje también horrible. En contra del partido. Claramente, en contra del fútbol. Sí, totalmente. Bueno, las dos jugadas más, yo creo que más puntuales del partido, ahora también podemos ir un poco para lo que fue Chile, cómo formó, formó con un 4-2-3-1 prácticamente, en donde el arquero novedoso, Gabriel Arias, ¿le gustó? Creo que salvó. Sí, la verdad, igual tuvo una salida bastante deplorable, pero la que nos salvó igual fue para no criticarle nunca más. Es que tuvo dos atajadas que fueron muy buenas, pero creo que la primera fue arreglando un cargazo que se había mandado él mismo, la segunda fue muy buena, pero de todas formas no te da ninguna seguridad, a mi parecer, en los corners. Abusa del triángulo. Sí, sale muy lejos, en los corners, sale todo a manotear, a darle con el puño y todas las tiras de espacio, las deja ahí mismo. Siento que en esas jugadas se le nota el nerviosismo con el que sale a jugar. Es nervioso, pero por lo menos cumplió. Yo siento que hay veces que no tuvo miedo de poner la cara para tapar el balón. Pero yo creo que aquí le meto un poco de una crítica a careca. No podés llamar a un arquero que se te lesionó contra Paraguay y le volvió a pasar lo mismo. Íbamos a gastar un cambio en un arquero en un partido crucial como este prácticamente, sino que obligan a jugar todo el partido. Y ni siquiera es que el tercer arquero sea uno que uno sabe que nunca va a jugar. No es como que esté Castellón, como que esté... Jerko Burra. Jerko Burra como el tercer arquero. Está en el cortés que ha demostrado con creces que no le pesa la camiseta de la selección, que ha jugado Copa América, que ha jugado clasificatoria. O sea, ¿por qué careca tiene tan cortado a cortés? No entiendo. Para mí sigue siendo el segundo cortés, incluso quizá el primero. Bueno, más del segundo sí, pero en verdad no entiendo por qué tan abajo tiene cortés. Claro, esperemos que no sea por nada extrafutbolístico y sea el ojito de careca, que nos fuimos sin gritar por esta... Desde 1917, decían en la transmisión, que Chile no ha convertido un gol en una Copa América. Primera Copa América que, por decir, cubrimos, y primera Copa América que no gritamos un gol. Y nos pasamos cuarto, que yo siempre que veía Chile pasaba cuarto por lo menos. Eso mismo iba a decir. Para mí es la peor Copa América que he visto en mi vida de Chile. Naciste en 2016. Bueno, incluso en el 2011... Todas fueron en cuarto eliminado, nunca en fase de grupo. Pasemos un poco a lo que son los centrales, donde hubo una novedad. Jugó por izquierda, Guillermo Maripan, y por derecha, Igor Lysnovsky. Para mí, partidazo, Igor Lysnovsky. Partidazo. Perro partido. El primer tiempo fue perfecto de Lysnovsky. Sí, en el segundo ya se notaba un poco el cansancio, pero es porque los canadienses te corren por panacío, la verdad. Y nada, Maripan, sí, mucho que recalcar. Tampoco hubo mucho de Canadá en ese aspecto. Creo que si tenía que ganar por arriba, ganaba. Y principalmente por eso le ganó la punciada catalana en este partido. Porque eran jugadores más altos y los canadienses de por sí son más físicos. Yo nada que decir de la diplomacia centrales. Creo que completamente respondieron a lo que se necesitaba este partido. Normal. No encuentro que haya sido ni fun ni fada. Y Gorlindski se ganó el puesto para la eliminatoria. Ya es un jugador indispensable para la selección. Pasamos con el puto MVP del partido. Don Mauricio Isla, perro partidazo. El señor partidazo Isla. Que llega Colo-Colo y contrata a Vitalicio, por favor. De verdad sería... Se comió a Davis. Bueno, entre comillas. Pero le ganó varias a Davis. Y para tener la llegada en un partido tan físico, es para sacarse el gorro y aplaudir. Y me aparecían videos de Mauricio Isla Juan y me daban una nostalgia el saber que en breve se nos acaba este fenómeno. Es que anduvo defensivamente, anduvo 10 de 10. No recuerdo ninguna jugada donde haya dado la cacha defensivamente. Davis cuando lo encaró, casi todo ganó Isla. Tampoco tuvo que recurrir a la velocidad. Creo que siempre estuvo bien parado. Y por esa parte nunca pasó el jugador más desequilibrante de que nada. Sí. ¿Matthi? Sí, buen partido de Isla. Gracioso escuchar a Claudio Palma con el bait que Alfonso Davies, su sueño era jugar contra Isla. Pero yo veía memes antes. Hace dos semanas veía memes que decían que Davies iba a comer a Isla y cerró boca. Isla cerró boca hace tres meses. Sí, desde la vuelta a su selección la verdad ha cerrado incontablemente la boca de todos los chilenos que ya creía que ya había pasado la hora del guaso cósmico en la roja. ¿Qué podemos hablar de Gabriel Suazo? Se fue expulsado a un minuto 20, injustamente para mí. Pero bueno, es un jugador que aporta mucho al ataque. La verdad siento que con él el Chile hubiera sido mucho más. Y también en la defensa no hubiera quedado tan descubierto al medio campo. Encuentro que también le da mucho... ¿Se vio anduvo bien? Claro, pero ¿qué le vaya a pedir a un jugador que lo expulsa injustamente? Qué puto robo, güey. Es que no se puede calificar el partido de Suazo. Quizás fue inevitable su falta. Pero creo que el tiempo que estuvo, tuvo un centro bueno que le queda a Dávila y que casi pasó cerca. La jugada, como dijimos, no era amarilla. Entonces creo que tampoco se puede calificar mucho el partido de Suazo. Sí, del que lo reemplazó. Tommy, 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 Tommy Galdame. Pensábamos que no iba a debutar terminando la Copa América. En un partido importante que dependía de la clasificación. Lamentablemente no se dio, pero... ¿Opinión del partido de Dávila? Yo encuentro que entró como se debe jugar en la selección. Con ganas, con huevos, a pelearla y... Capaz que no sea tan técnico, pero lo suple con ganas. Sí, la verdad creo que más ganas que técnico, como dices tú. Pero sí demostró lo que es jugar en la selección. Como no lo hace Ben Brereton. Lo dejo... Desde aquí lo dejo en claro. Pero en Brereton no le mostró ni una gana de sangre chilena. Pero bueno, para seguir con Galdame, también partidazo. O sea, entró y yo tenía un poco de nervios cuando... Sí, la chica iba a entrar. Incluso pensé que podría entrar catalana, pierna cambiada, no sé, algo así. Pero no, entró bien y me gustó. Me gustó, como dices tú, las ganas que puso. También se notó en ataque, anduvo bien. Yo, en verdad, tenía muy poca fe y me cerró la boca también Galdame. Y que creo que demuestra por qué está citado y por qué va por sobre jugadores como Marcelo Morales. Y sabéis que lo bueno de esto es que nosotros tenemos Gabriel Suazo y va a ser titular en discutirle igual. Porque es muy bueno y es mucho mejor que Galdame. Pero tenemos una segunda variante. Ya no se nos... Y que no bajaron el Niñol porque juegan una liga competitiva. Y que Barrios es un jugador que le sacan amarilla. Bueno, ya lo vimos en este partido. Le sacan bastante amarilla. Siempre va a tener alguna suspensión. De hecho, si es que pasábamos a cuarto y tenía solo amarilla, iba a tener que jugar Galdame. Así que una muy buena variante para saber que ese puesto estaba muy bien cubierto en esta selección. O sea, pasamos al medio. Un medio lleno de crítica en toda la Copa América. Esta vez se pidió y se puso a Rodrigo Echeverría con Marcelino Núñez. Lastimosamente, todo se fue a la mierda cuando nos sacaron la roja. Pero la verdad, para mí, partir con Echeverría... Fantástico. La verdad, creo que es un partido muy correcto para lo poco que pudo hacer. Porque siempre estuvo en desventaja numérica en el medio. Y para mí, entre él y Marcelino, creo que jugó mejor para mí Echeverría. Yo creo que ambos tuvieron un partido... O sea, los tres me dijeron que jugaron, tuvieron un partido regular. Quizás el que menos me gustó fue Marcelino. Pero creo que los tres que tuvieron no deslumbraron. Pero tampoco anduvieron bajo. Sí, no fallaron, la verdad. Pero es que de aquí para adelante yo siento que la roja fue... Causaste el peor... De que el partido fuera malo para ellos. Claro. Porque el medio se vio muy vacío. Echeverría igual llegaba a todas las pelotas que... Con harta despliegue. Marcelino se perdió un poco cuando salió expulsado su aso. Y ya no tenía Osorio para jugar por su banda. Y al final... Fue un partido muy en contra de la situación de la roja. Sí, en verdad. Eso fue un partido ingrato igual para los mediocampistas. Me gustó así que en el segundo tiempo salieron a presionar un poquito más arriba. Se notó un equipo más corto de Chile. Y creo que en gran parte fue por los mediocampistas que estaban mucho más adelante presionando que como se vio el primer tiempo. Que casi estaban al lado de los centrales. Y uno de los perjudicados también por la roja. Darío Osorio. Que no alcanzaba a mostrar absolutamente nada dentro de la selección. Lo cambiaron por, si no me equivoco, Tomás Caldames. A los minutos después de la expulsión de Ariel Suazo. Y nada. Ahí te quedas sin un puntero. Tenía pinta de que hoy era su partido ayer. No se puede calificar el partido de Darío tan mejor. Y esta Copa América, la verdad... Fue muy decepcionante para... Muy triste una Copa América. Un Darío que venía creciendo mucho en la selección. Venía a anotar la Francia y todas esas cosas. Al medio. Don Alexis Sánchez. Yo creo que él mismo se hizo la autocrítica. Que no fue su partido. Pero él también mencionó que se sentía cómodo de extremo izquierdo. Aunque yo lo vi bastante al medio. Pero creo que es su manera de jugar. Siempre juega libre. Siempre busca la pelota. Por más que juegue en el extremo. Y nada. Tuvo que recaer de nuevo al centro. O de nueve. Ya cuando está la expulsión. Se rearma todo el equipo. Y eso la verdad te perjudica feo. No fue su partido. Pero creo que fue el mejor de los tres de Alexis. Así que... Creo que el segundo tiempo fue magnífico. La verdad. Creo que fue el que más intentó. Sacó la cara por la selección. Salió corriendo en todas las pelotas. En cosas así. Generó espacio. Normal. Sí. Bien. Yo creo que fue el mejor partido de Alexis de los tres que jugó. Pero la peor Copa América que le he visto. Sí. De lejos la peor Copa América. Estamos acostumbrados a Alexis figura. Quizás algunas Copas América ni siquiera están figuras. Pero anotando goles. Y ahora no se vio. Y la más clara que tuvo Chile le ha fallado a Alexis. Claro. Entonces... Y capaz que con eso estaríamos adentro. Capaz que sí. Pero bueno. También tenemos para mí el jugador que más incidió en el ataque. Víctor Dávila. Creo que fue el que más intentó. Desde lejos. Desde una semi chilena. Encarando. Desde el medio. Un buen partido de Dávila. Lamentablemente lo cambian en el segundo tiempo. Y hubiera aguantado un poquito más a él. Pero por las circunstancias del partido. Creo que tenían que rearmar el equipo. Yo creo que si contáramos solo el primer tiempo de Dávila. Habría sido el mejor de la cancha. O al menos el mejor de Chile. Porque claro. Tuve la más clara. Fue el que más intentó. Como dijiste tú. Pero el segundo tiempo ya se vuelve intrascendente. Y casi ni toca la pelota. El primer tiempo a mí me gustó. Por lo menos. Hay una que cuando le pegó. De fuera. Lo que me gusta de Dávila. Es que la pelea. Le ganó el cuerpo. Dos o tres veces a los canadienses. Y demostraba hartas ganas. Y demostraba el desplante para ir para adelante. Para jugarla. Atacar. Tirar. Eso que le pegó de fuera. Creo que tenía para. Sí. Para abrir para los ojos. Tenía más tiempo. Tenía más tiempo. Pero bueno. Igual que le vaya a pedir a un jugador. Nadie le había hecho un gol. Yo creo que estaban todos verdes por pegarle. Por hacer un gol. Y nos vamos con el último jugador. Don Eduardo Vargas. Creo que todos los partidos fueron igual para él. Ingrata. No tuvo una. Ingrata como América. Sí, para Vargas. No criticándolo. Pero sí ingrata de que no tuvo nada para demostrar. Claro. Porque no tuvo ninguna. Yo no recuerdo que hace ningún tiro al arco de Vargas. En la Copa. En la Copa. No tuvo, según yo. No. Ninguna ocasión clara. Así como que la habían dejado libre para hacer el gol. En verdad fue muy ingrata la Copa. Siempre terminaba saliendo de cambio. Siempre fue pivoteando. Sí. Pero realmente demostró ganas. Según yo. Claro. También terminó hartas pelotas. Recuperó balones. Pero... Sí. Ingrato para Vargas. Y como decías tú, igual. Yo creo que lo más rescatable es que pivoteaba siempre bien. Siempre correcto. Venía con ganas a buscar la pelota al medio. Y apoyaba tanto a Alexi y a Valdés. Que lo perdimos al tiro. Por la mierda. También perdimos a Valdés. Valdés. Sí. Y bueno. Ya un poco los cambios. En el medio tiempo entró Pulgar junto a... A Volados. A Volados. Para mí Volados entró la raja. Yo creo que entró mucho mejor el partido con Argentina. Pero... Es raro que entre Volados como primer cambio. Pero no creo que haya desentonado en esta copa. Es que ni siquiera estaba mal que el Volados entrara de primer cambio. Yo la verdad en un momento lo esperaba. Creía que le pedía un poco más de explosividad. Como un Volados más de Liga Chilena. Pero la verdad. Nada mal Volados. Yo... Entró a pelear. Y totalmente aprobado para llamarlo de nuevo. Encuentro a Dios. Creo que no le quitan la bolera de la selección con esta Copa América. Volados. Sí. Provocó una amarilla. Perdió altas pelotas. Creo que de repente se notaba así que juega en la Liga Chilena. Sí. Pero... Pero creo que no desentonó para nada Volados. Con lo que uno espera. De Volados. Que es casi un jugador meme, pero que en verdad cumplió esta copa. Sí. ¿Qué le vayas a pedir a un jugador que juegue en la Liga Chilena, la verdad? También... ¿Entró después Ben? Entró Ben Brereton. Que es el único que no me ha hablado. Yo aquí me paro. Y no puedo creer que un jugador tenga menos ganas de saltar a un cabezazo. Y la verdad, no entendí por qué Gareca lo volvió a poner de extremo izquierdo. Tirándole todavía pelotazo a Alexis Sánchez de 9. Alexis no te podía pivotear lo que Ben capaz que sí. Pero Ben Brereton no te salta a cabecear con los canadienses ni cagando. Bueno, tenía la pelota al lado. Y iba así como pavo. Yo amo a Ben Brereton, la verdad. Para mí el weón le dio todo a Chile cuando no había nada. Pero ahora, la verdad, solo le pido un poquito de ganas, güey. Yo creo que le falta confianza. Falta confianza del técnico, de los compañeros. Que a Alexis se le ve retándolo harto igual. Pero le entenderá. Subtítulos, por favor, como a nosotros. Pero me da pena a mí. Sí, pero... No tocó la pelota. Tiene que ponerse las pilas. Se le vio en el Villarreal, que después se fue al Sheffield y anduvo bien. Capaz que en Chile necesite algo así. Un cambio para que vuelva a hacer el Ben que veíamos en los primeros partidos. Con la selección. Ojalá que vuelva, porque sería aporte a este equipo que le falta gol, primeramente. Pero eso, esperar que vuelva para la eliminatoria es por lo menos. Sí. Hacerle unas preguntas antes de pasar a lo que es Gareca. ¿Qué fueron los tres mejores de Chile en esta Copa América 2024? Yo tengo claro mis tres. Dígalo. Para mí... Tercero, Echeverría. Segundo, Suazo. Primero, Igor Lignoski. Yo te voy a hacer el mío. Segundo, Echeverría. Primero, Isla. Y tercero... No sé. Yo creo que para mí... Lichnowski puede ser. Yo pongo a Lignoski primero, Echeverría y Bravo. Para mí, por los dos partidos que hizo Bravo merece estar allí. Y ahora el antónimo. Los tres peores de la Copa América para ustedes, de Chile. Es que yo no quiero criticar a Osorio, pero fue una Copa América que se da todo para decir que es decepcionante, por lo menos. Un decepcionante porque venía siendo el jugador revelación de Chile en la joven promesa. Y completó dos partidos y no recuerdo mucho de Osorio, que podría ser uno de los tres. Después, para mí, entra Pulgar en los primeros dos partidos. Y Alexis Sánchez, que también está dentro de los tres peores de esta Copa América. Yo, para mí, doy Alexis Sánchez primero, el peor. Después pongo a Eric Pulgar, también para mí es un partido bastante... Todos sus partidos son bastante flojos. Y creo que sí pongo a Darío Osorio porque el tiempo que estuvo fue muy poco incisivo. Yo estoy de acuerdo con los tres que dijeron, los voy a repetir. Y también creo que pongo a Alexis primero, por lo que se espera de él. Segundo a Osorio, porque también se esperaba harto de él. Y tercero a Pulgar, que creo que se reivindicó un poco con este último partido. Sí. Contra Canadá. Pasar ahora a una crítica que está haciendo el pueblo chileno a lo que es Gareca. ¿Se le puede criticar algo a Gareca? Yo sí le critico algunas decisiones que toma. Ejemplo, que antes quizás ven que podría darte un poco más, con un poco más de confianza. Me parece que Catalán también podría jugar más. Hay varios jugadores en la banca que podrían jugar más. Y algunos que podrían jugar menos también, como el caso de César Pérez, como el caso de Volados, que... No sé. Pero yo no me bajo de la Garecornera. Yo sigo creyendo. Hay algo sin el... Bueno, por ejemplo, a Aries también no me gusta que juegue por sobrecorte. Pero a pesar de estas cositas que tiene Gareca, sigo bancándolo lo que no les diga. Yo confío en que nos va a llevar el mundial. Esperemos. Yo, la verdad, para mí esto fue... Es como que me noquearon. Sinceramente, venía con un énfasis totalmente diferente con el que me voy ahora. No pude gritar un gol en ningún momento. Yo pensé que ustedes eran la mufa, por eso no los vi ayer con ustedes. Y no, claro que ustedes no fueron la mufa. No pudimos convertir. Y nada. Una Copa América ingratísima. Yo igual le cuestiono ciertas cosas. El tiempo en que se demoró a hacer los cambios, yo creo que en el último partido. Creo que en Bereton era para meterlo en el medio tiempo. Pero nada, yo tampoco creo que me voy a bajar de la gare corneta. Porque hay que ser chilenos. Hay que creernos. No tenemos otra, la verdad. No creo que haya un mejor DT para Chile que Gareca en este momento. Así que, por favor, no te vayas. Para mí, lo mismo, los cambios. Siento que igual el partido que más perjudicó todo fue contra Perú. Que siento que ese era el partido que teníamos que ganar sí o sí. Porque todos le ganaron a Perú menos nosotros. Pero yo creo que sí, cambios en algunas decisiones. Lo de Pulgar antes de Echeverría. Pero tampoco me bajo de la gare corneta. Y preparados para que en la eliminatoria hagamos lo que tenemos que hacer. Sí. Esperemos que... Y también hacer una crítica. Que era capaz que algo desesperado. Los tres equipos que están quedando eliminados del Mundial son los tres equipos que están eliminados actualmente de la Coma América. Paraguay, Chile y Bolivia. Y Perú. Pero está ahí también el justito. Sí, Perú está ahí peleando el... Pero también se nota... Y se nota Venezuela, que está jugando bien. Tuve un recambio excelente. Está clasificado prácticamente para lo que viene. Y nada. Desearle lo mejor a los sudamericanos. Que me cago si la gana Canadá o Estados Unidos. Menos México, por favor. No, México se va en fase de grupo. A la calma. Sí. Hoy día se lo he hecho Ecuador. Hoy día se lo he hecho Ecuador. Sí, qué rico. Ahí Mike Máquina del Mal te paso por la corneta. Sí. Pero ojalá que Ecuador le meta cinco. Y Mike Máquina del Mal diga que México hace cinco. Pero bueno. Hablar un poco de lo que viene. Las próximas partidas de Chile. Argentina, Bolivia, Brasil. ¿Y Bolivia acá o en la Paz? Acá por lo menos. Acá por lo menos. O sea, ese porque hay que cagarlo. Recagarlo a goles, sinceramente. Por último. Con Argentina, la verdad, se puede hacer algo. No creo que sea imposible poder rescatarle de algo. Y este Brasil también. Es el peor Brasil que ha estado en el último tiempo. Y creo que... Tampoco es el mejor Chile. Pero el mejor Chile le ganó a un buen Brasil. Y ahora un mal Chile creo que le puede rescatar algo a un mal Brasil. A un pésimo Brasil. Pero harto. Ya tendremos. Sí, ya tendremos mucho tiempo. Tendremos mucho tiempo para hablar. Para ir terminando igual, yo creo... Hablar del arbitraje. Y no solo de lo que nos perjudicó a Chile. Sino del arbitraje en general de la Copa América. Que ha sido horrible. Se le han parado los partidos. O sea, hacen que los partidos sean imposibles de ver. Y siento que es un tema ya más de que sea robo. De que haya robo, no haya robo. Es un tema de que... El nivel futbolístico de la Copa América baja inmensamente. Por el hecho de que el arbitraje es muy malo. Y que arbitran de una manera muy... No sé. Es fome. Es fome ver los partidos. Y en gran parte es por el arbitraje. Entonces siento que aparte de estos robos que están pasando. Algo hay que hacer con respecto a eso. Porque tenemos la Eurocopa. Que los partidos son increíblemente entretenidos. Y en gran parte también es por el arbitraje. Y claro. Estaba destruido prácticamente por el arbitraje. Para mí, principalmente. Para mí sí era roja de Paul. Para mí no era roja a Suazo. Para mí era una rojaza la que le pasó a Echeverría. Y son tres jugadas que te cambian un partido entero. Y que te cambian la Copa. O sea, Chile está eliminado. Aparte de que porque nada hace goles. Porque tiene esas jugadas que no le cobraron a favor. Y que si vamos a ir en Mafia. Vosotros que los árbitros son horriblemente malos. Sí. Y no. Y debe ser raro también. Mago Aldivia apenas se enteró que arbitraje a Roldán. Suelta el improperio de decir que estamos capados prácticamente. Y debe ser por algo. No puede ser que lo diga así de Cuea y la chunte que Roldán no iba a cagar. En un partido injusto también sí. Se para mucho los partidos. Decías tú que la Eurocopa es otro puto nivel. Y aquí igual va de árbitros. Hay árbitros que intentan dejar jugar. Pero se les va el partido de las manos. Con patadas, con roja. Hay árbitros que no te dejan jugar. Y la sacan en una tarjeta en todo el partido. Así que también nada que decir. Sí, no, es horrible en general todo. Mati, algo que opinar. ¿Estás triste? Estoy triste. ¿Es un fin de semana de mierda para ti? No, porque hay un equipo rojo que sí pasó de fase. Pero pudo ser mucho mejor porque dos equipos no pasaron de fase. Mandarle un saludo ahí a nuestro amigo Luciano Soledesi. Que se lo culiaron con Católica, con Italia, con Chile y con Príncipes de Nigeria. Nada que decir, aquí... Menos gol Chile que Príncipes de Nigeria. Me necesitan ahí de nuevo. Capaz que el Mati sigue así a algo. Felipe puede despedir usted que no doy más. Bueno, agradecerle a toda la gente por siempre apoyarnos. En esta Copa Corta América. Sí. A los argentinos quizás no nos apoyen tanto. Pero bueno, dejarlo invitado a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube obviamente. Y en Spotify cuando este capítulo salga cinco días después de finalizar la Copa América. Así que agradecerle siempre por quienes estén viendo esta parte del video. Y siempre avancar. Siempre avancar. Siempre los buenos mensajes son bien recibidos y son una motivación gigante para poder seguir con esto. Como dice Amaro, esto es algo de nosotros, para nosotros y para ustedes. Así que agradecerle a todos y nos vemos en un próximo video en un MDC25 quizás. ¿De qué será hablando? Copa Chile. Copa Chile. Ojalá en el estadio también. Podríamos hacer un blogcito. Oh, estaría bueno. Un blogcito con Magallanes Unión, que es un partido más rico. Le tiré un escupo ahí a Uribe cuando vaya pasando. Eres un pollito. Yo creo que esa podría ser una gran oportunidad para el MDC, para tener a grandes jugadores, como podría ser el gordito ahí de Equio. Una notita. Pero la verdad ahí, TNT nos va a tener que comer comida porque Magallanes viene con nosotros. Nosotros venimos de la casa. Y para la gente que le gusta comer española, vamos a tener ahí un contenido con... Con un excapital de unión. Bueno, no, Mati. Trece años. Mi papá en el FIFA. Y nada, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos.